Me ha dado muchas experiencias en la parte laboral y también en lo personal. Me ha dejado grandes enseñanzas, pero también grandes aprendizajes. No he dejado de aprender en ICUSI, es un aprendizaje continuo, cada vez aprendo más. Empecé en la parte de tecnología y ahora hasta la parte de mercadotecnia estoy explorando y tengo que aprender para poder llevar a cabo mis proyectos. Los retos los tenemos que abordar de una manera inteligente. Primero que nada, guardar la calma, poder enfocarte en el problema, ver un plan para su solución. Pero si ese plan no funciona, tienes que tener tus planes A, tus planes B, tus planes C y más opciones, pero tienes que llegar a un punto para poder resolverlo. Obviamente yo espero que el plan A se resuelva. Tanto ICUSI como yo hemos cambiado a lo largo del tiempo. Yo, por ejemplo, ahora lo que hago de manera natural es vender una solución, un servicio, cosa que antes yo no lo hacía, pero naturalmente te va llevando esto. Obviamente no me considero un vendedor nato, creo que ahí tiene su complejidad, tienen sus áreas muy fortalecidas y en ICUSI hay muy buenos maestros para esto. Yo quiero aprender de ellos. Algo que jamás pensé hacer fue dejar huella, dejar un precedente. Cosas que he hecho y que le pueden ayudar a la organización. Cosas que hice y funcionaron o no funcionaron, también pueden dejar un precedente para ver cómo lo pueden tomar. La idea es poder ayudar a la organización con mi experiencia y lo que he hecho aquí. Nos tenemos que adaptar. Definitivamente el mundo está cambiando, los modelos de consumo están cambiando, las empresas están cambiando. Entonces creo que estamos en un momento muy, muy interesante para poder crear nuevos conceptos al interior de ICUSI y apoyarnos.